Que inmensa pena siento en mi alma por lo lejos que tú estás Que inmensa pena siento en mi alma por lo lejos que tú estás ¿Quién me calmará este inmenso pesar? ¿Quién me calmará este inmenso pesar? Regresa por Dios mi vida, regresa no tardes tanto Regresa por Dios mi vida, regresa no tardes tanto Regresa amada mía, ¿por qué me haces sufrir tanto? Para sentirme yo muy feliz Regresa amada mía, ¿por qué me haces sufrir tanto? Vuelve mi vida, vuelve a calmar mi llanto Vuelve mi vida, vuelve a calmar mi llanto Solo un besito me bastaría para sentirme yo muy feliz Solo un besito me bastaría para sentirme yo muy feliz Gracias por ver el video Gracias por ver el video